Voy a enseñar mi compra de Mercadona. Esto de hoy es maravilloso. Realité 100%, ¿no? Hoy lo que voy a hacer es pasar a enseñaros la compra que he hecho en Mercadona esta mañana, las 10 y poco, y comentar un poquito, pues, porque este tipo de vídeos luego para YouTube y sé que a vosotros os pueden servir como consejos más cotidianos, no tanto de analizar etiquetado de nutrición y tal, sino realidad. ¿Qué es lo que yo compro de verdad? Porque esto es una compra, ejemplo, que no he comprado especialmente para el directo, sino que es la que me tocaba hacer. Y he dicho, oye, pues, os la enseño, la comentamos en directo, vemos qué cosas pueden ser mejorables, cuáles no, cuál es el contexto del consumo de estos productos. Que aquí haya variedad. Esto de Twitch es para probar cosas nuevas y fantasias. Unas tarrinitas de arroz, ¿vale? Vamos a centrar mucho los productos en buenos procesados, alimentos procesados, que no tienen por qué irse al extremo de ser ultra, mega, hiper, mega procesados. Son productos que nos sacan de un apuro, que para las personas que llevamos una vida un poco ajeteadas, que tampoco estamos todo el día de cocina y tenemos tiempo, barra ganas, no nos gusta. Que en mi caso, a mí sí me gusta cocinar, pero la verdad que llevo un ritmo de día muy loco y no tengo mucho tiempo para estar en la cocina. Alimentos procesados saludables. Buenas opciones, que para algunos pueden ser alternativas para un día de un apuro y para otros puede ser algo más habitual y que no tienen por qué estar reñidos con comer mal, a pesar de que sean procesados, ¿vale? Pues los típicos vasitos, ¿vale? Esto es lo que yo compro, no lo compro siempre, pero suelo tener habitualmente vasitos de arroz integral, ¿vale? Para tener ahí un poquito ese plus de salud de la parte del arroz, aunque no es imprescindible. Puedo también comprar los vasitos normales y corrientes y tampoco pasaría nada. Una buena fuente de hidrato de carbono, interesante. Y al igual que esto, también está la quinoa. Que ya os digo, la quinoa así sola, os digo que está malísima. A mí así no me gusta nada. De hecho, prefiero siempre hacer un plato de estos de mezclete de cosas, tipo poke o cualquier cosa que sea, prefiero con arroz integral normalmente antes que quinoa. La quinoa está un poquito sosa. De hecho, en otros supermercados hay algunos packs que llevan arroz integral y quinoa que son los mejores. Creo que eso está en Carrefour. En Mercadona no está, ¿vale? Pero bueno, un recurso, una alternativa interesante, un minuto al microondas y para adelante. En este caso, pues 92% de quinoa, solo por hacer aquí el apunte de la roja, perdón, de la blanca, y un 7% de la roja. Un poquito de aceitología virgen, sal y embulgente, que no lleva casi nada, ¿vale? Si hubiera algún detalle de qué comentar de ingredientes, eso lo diría. Pero más o menos, todo esto tiene muy buenos ingredientes. El arroz integral es 98% de arroz integral. Un poquito de aceite de girasol, sal y embulgente, ¿vale? No lleva prácticamente que es todo materia prima saludable. Otro tema, que sé que mucha gente esto lo va a decir, ¿no? El tema del plástico, tema medioambiental, sostenibilidad. Eso obviamente es indiscutible, que estos productos van a ser peores para el medioambiente. En su mayoría, ¿vale? En general, porque hay algunos que están hechos de cartón y todo esto. Queda ser que el plástico no es que sea en sí el material peor del mundo. El problema es que es muy fiel de reciclar o de reutilizar. Y que muchas veces estos plásticos, por no decir casi siempre, en alimentación son de un solo uso. Ese es el problema, ¿no? El plástico como tal, que está muy demonizado, sino el tema de que es complicado reciclarlo o darle una segunda vida, por así decirlo. En este caso no vamos a tocar ese tema porque obviamente salimos perdiendo. Quiero decir, es un tema innegociable que el plástico en estos productos va a estar. Porque al final para conservarlo tienes que envolverlo en algo, ¿no? Es verdad que en este sentido se están haciendo mejoras y cada vez vemos más envases reutilizables, biodegradables, etc, etc. Más cositas. Un producto que en este caso no ha sido comprado literalmente hoy, pero que yo siempre tengo en Mercadona, que me ha cambiado la vida. Muchos pensaréis que es una cosa para gandules, que de hecho lo es. Un producto que a mí me da la vida por varios motivos son estos huevos cocidos de Mercadona. Son huevos que vienen ya cocidos. Mercadona, la industria alimentaria, los cuece por ti, te los trae a casa a un módico precio que la verdad es que no sé cuál es. No son mucho más caros que los normales, ¿vale? No voy a engañar. En cuanto a sabor, no son los mejores huevos del mundo. Es decir, si tú lo que buscas es un huevo con sabor, háztelo tú, fresco, del crudo, lo cocinas, lo cueces o lo que sea. Pero si lo que buscas es aporte de proteína, una fuente proteica rápida, eficaz, tú esto lo cascas en un segundo, te lo pelas y lo puedes añadir. Yo como lo utilizo, ¿vale? Y se conserva en el natural. Teóricamente tú esto lo podrías conservar fuera del frigorífico, ¿vale? Al igual que los huevos normales. ¿Por qué los huevos normales, frescos, crudos, están en el supermercado a temperatura ambiente y luego los guardamos en casa? Por el tema de esos cambios de temperatura pueden afectar a la condensación del agua, el agua que condensa la superficie del huevo, y luego se filtra adentro y puede arrastrar esas bacterias patógenas. En este caso no tenemos ese problema, porque el huevo ya viene cocido. Esa es la parte microbiológica que a mí tanto me mola de este producto, que yo soy muy maniático con la higiene alimentaria, con la sobrealimentaria y con las bacterias. Ya sabía el tema de la salmonera, el huevo. Y esto ya viene cocido, entonces el que esté ya cocido te libera esa parte de sobrealimentaria y hace que yo, por ejemplo, esté ahora mismo aquí tan tranquilo tocando este producto con mis propias manos sin querer embutármelas, ¿no? Porque sé que aquí poca salmonela va a haber cuando esto ya está cocido. Al menos de forma original. Y otra cosa es que yo haya tocado el producto con las manos sucias, que es imposible prácticamente, pero te da esa tranquilidad y te ahorras 8 minutos en cocer los huevos. Son 8 minutos de tu vida que te apañas, que los puedes usar para ver un vídeo de YouTube, un vídeo estándar de 8 minutos. A mí esto me da la vida. Me gusta mucho, el sabor no es una locura, pero es un recurso muy interesante, sobre todo para qué tipo de platos, por ejemplo. Yo lo uso mucho, yo lo uso para casi todo, menos cuando apiece un huevo así caliente, digamos, a la plancha o con algún tipo de producto en caliente. Pero, por ejemplo, yo para el salmorejo, que yo lo abro, o sea, los utilizo un montón. El salmorejo, como al final es un plato frío, yo hago salmorejo con garbanzos y huevo. Pues esto para lo que es el salmorejo viene muy bien. Lo cortas así en la minita, se lo pones encima y queda de rechupete. Y es un aporte que, como el salmorejo ya tiene su propio sabor, el huevo ahí no pinta mucho, más bien es un aporte testimonial, tampoco es que el sabor de un huevo ya cocido por ti vaya a cambiar mucho. Entonces, bueno, más cositas, más normales, que tampoco nos van aquí a descubrir en América. Que yo suelo comprar mucho, no tanto, no siempre compro también, pero, por ejemplo, filetes de caballa. ¿Vale? Tema conservas. Este es en aceite de oliva. ¿Vale? Hay muchas diferencias si lo pillamos con aceite de girasol, al natural y todo esto. Pues a ver, depende del contexto. ¿Vale? Este lleva aceite de oliva, es un 72% de caballa. 72% de caballa, 27% de aceite de oliva y sal. ¿Vale? Es una conserva interesante. Ya sabéis que el aceite de oliva siempre es un aceite que tiene ese plus de salud. Pero, claro, no quiere decir que si tú lo tomas de girasol, imagínate que tomas una lata a la semana. No va a haber una diferencia muy grande entre ese aceite de girasol y el de oliva. Lo importante es el aporte diario del tipo de aceite. También están las conservas, que están muy bien al natural, que simplemente es con agua y con sal. ¿Vale? Cuando lleva vinagre, aceite y todo eso, pues te lo suele indicar. Y al natural siempre suele ser con agua y sal y poquito más. Que ahí preserva mejor el sabor propio del alimento. Por eso, si estás acostumbrado a latas de atuna, conservas de pescado tipo escabeche o con aceite, y luego te metes entre pecho y espalda una lata de atuna en el natural, dirás, ¿esto qué es? ¿Sabe raro o no me gusta? Hasta que te acostumbres al sabor. Yo, por ejemplo, como no tomo tampoco caballa, no, tampoco es una cosa muy habitual, pues me suele gustar pillarla en aceite de oliva porque está bastante más rica, la verdad. Tomate de churri, digo cherry. Hay dos tipos en Mercadona, al menos en el que yo voy está este y luego el más tipo comato. Sin más, tomate cherry. Yo era un tomate cherry y eso no puede faltar en ninguna casa, en ninguna despensa, en ningún sitio. Porque esto es una cosa que de sabor está súper potente. Normalmente está mucho mejor de sabor que la mayoría de tomates. ¿Cómo me como yo esto? Avocados, lógicamente. A mí me suele gustar entero porque así cuando masticas te explota en la boca, te explota en el hocico. Y como un snack, yo hay muchas comidas que, tanto en una comida que lleve acompañamiento, verduras y hortalizas, como que aunque no la lleve, a mí me gusta esto en un bol, como topping. Yo voy comiendo, voy comiendo. Yo me puedo comer una de estas enteras sin enterarme, o sea, porque es que están buenísimos. Entonces los tomates cherry en cualquier contexto yo los suelo tomar de forma aislada. Yo esto me lo como como si fueran pistachos, pipas. Por aquí me decíais antes, los pimientos. He comprado de dos tipos. Los pimientos sin conserva, a mí me dan la vida. Había de dos tipos en Mercadona, y la primera es que me fijo. Los dos son de marca Hacendado. Y he pillado los dos porque había una pequeña diferencia que era en el contenido de azúcar, por enseñarlo. Aún así los dos están muy bien, ¿vale? Este de aquí. Estos tienen pimientos, agua, ajo, azúcar y sal. ¿Cuánto azúcar tienen? Pues aquí nos aparecen 5 gramos, pero este azúcar de la tabla, ¿vale? Estoy leyendo la tabla. Es el azúcar intrínseco del pimiento que tiene, como vegetal que es, más el añadido, ¿vale? Entonces, tiene 5 gramos. A ojo, ¿qué puede ser? Pues, como no sabemos ningún ingrediente, está en últimas posiciones, puede ser con mucho 1 gramo. Yo creo que incluso será menos. Es bastante poco, y es tolerable teniendo en cuenta, además, que es el que lleva el líquido. O sea, sobre todo es el que se le añade el líquido, ¿vale? Para darle un poquito de saborcito. Es que a los pimientos suelen gustar así un poco dulzones. Lleva poquito azúcar. Y este otro lleva un poquito más, ¿vale? Estos son de piquillo. Esa es la diferencia. Estos son pimientos del piquillo. Los dos son normales. Este lleva pimiento piquillo, agua y azúcar en tercera posición. Dato importante. Luego lleva ajo 1,1%, si no se indica el porcentaje. Sal, ácido delante. ¿Qué pasa aquí? Aquí pone azúcares 7,1. Este lleva un poquito más de azúcar. Esa diferencia de esos 2, 3 gramos de azúcar porque este está en la tercera posición. Entonces, este lleva más azúcar. Aún así, si solo tuvieran estos, este tampoco es que es una mala opción porque esto lo escurres, te lo tomas y tampoco es una locura. Ahora, el precio creo que era el mismo. Si puedes elegir, pues, oye, píllate este que lleva menos azúcar añadido, aunque luego lo escurras y el pimiento, la cantidad de azúcar que te vas a comer es muy poca. Más que por el tema nutricional, sobre todo por un tema de sabor, porque a mí me gusta que el pimiento sepa pimiento. Aunque sean de estos en conserva, que ya cuentas que van a estar, tienen la ventaja de que ya van cocidos, van ya cocinados y esto es un consumo muy rápido. Estos son en tiras, pero a mí también me gusta mucho pillarme los que son enteros y para adentro, para la boca y para el hocico. Así que esto es un recurso brutal, como acompañamiento, como guarnición para un pescado, una carne, también con hacer un revuelto ahí de quinoa de arroz con pimientos. O sea, para mezclar, esto no es una maravilla. Yo lo uso para eso. Lo mismo te lo cojo con un vasito de arroz y me lo mezclo con tomate cherry, una lata de atún y yo qué sé, yo que hago muchas mezclas locas. Noticionalmente bastante buenas, organolísticamente pues alguna más deseable que la otra y a nivel gastronómico seguramente algún chef me apuñalaría, ¿no? Pero yo lo uso mucho para mezclete y esto a mí me da la vida. Pimientos en conserva, tanto en tiras como completos, en mi despensa nunca faltan. Seguimos con las conservas. Una cosa de mercadona que me mola mucho. Ojo aquí, parece un mago, parece un tiridero, ¿no? Legumbres. Una de las cosas que a mí me dan la vida son las legumbres en bote. Y que me mola mucho porque yo vivo solo, entonces el típico bote de legumbres completo, entero, que es así de grande. Estos típicos botes de legumbres, también la suerte que tenemos es que ahora cada vez más salen formados individuales. Antes eran todos grandes. Y claro, cuando tú empiezas uno, también tenemos el tema de la vida útil secundaria que te dice consumir en dos, tres días, cinco días, tal. Muchas veces no te da la vida. A mí yo tengo problemas con eso, con los gazpachos, los amorejos y con estas cosas. Y como no me gusta tirar nada de comida, a veces tengo que comer varios días seguidos lo mismo y es un rollazo. Desde hace algún tiempo, pues hay formatos más asequibles individuales como este, ¿vale? Creo que tampoco es exclusivo de mercadona. Hay en otros sitios, lógicamente, pero yo también en mercadona es de los sitios donde antes lo he visto. El tema de botecitos más pequeños, que esto a lo mejor para una persona, según cómo lo uses, ¿vale? Tienen este, por ejemplo, un peso escurrido, ¿vale? Diferencia tecnóloga, yo creo que a lo mejor lo sabéis por el uso, pero el peso neto de estas conservas es el garbanzo o la lenteja y el líquido que lleva. Cuando pone peso escurrido es cuando le quitas el líquido, ¿vale? 210 gramos. Con esto, pues según el plato, pero por un botecito de estos tienes para dos raciones o para dos comidas. Yo, por ejemplo, estos botes, ¿cómo los uso? Cojo y, como decía, salmorejo. Hay un plato que me flipa de salmorejo con garbanzos y huevos. Entonces le pillo. De un tetrabric de salmorejo, que ahora os enseñaré también, que eso no lo he traído porque lo tengo ahí en el frío. Lo echas en un bol, medio bote a lo mejor de esto, o incluso no la mitad, un poquito menos, y un huevo de esos cocidos en trozos, un poco de pesa por encima y pa'l buche. Eso con picos integrales, eso me flipa, eso está buenísimo. Esto está muy bien para cuando vives solo individual tal, porque si no se te echa a perder y demás. La faena igual es que son un poquito en comparación más caros con el bote grande. Al final si haces la comparativa por peso, pues siempre un formato más pequeño te va a salir más caro. Pero mejor eso antes que tirar comida, que luego a la larga también gastas más dinero y es peor. Y luego hay una cosa, que esto es, para esto tienes que hipotecarte. Voy a quitar el plástico. Para esto tú tienes que hipotecarte. O sea, tienes que tener un plan de pensiones, olvidarte de la jubilación y dedicarte solo a ahorrar para poder comprar kiwis de estos amarillos, los Sun Gold. Esto está buenísimo. Esto para mí en los últimos tiempos ha sido un descubrimiento, porque yo los kiwis solo conocía a los normales. Y cuando empecé a probar esto dije, esto es la vida. O sea, estos kiwis son la vida literalmente. Esto está muy bueno. Si no los habéis probado, kiwis dorados. Dorados, amarillos, vale, los cojo allí porque si no se me caen. Están en Mercadona, también están en Lidl, los he visto. Yo los vi primero en Mercadona y están tremendos. Nada que ver con los kiwis. Si del sabor ácido del kiwi este verde típico te desagrada un poco, no te terminas de enamorar, prueba estos que vas a flipar. Mi recomendación técnica es, vas a flipar. Precio, 5 kiwis, que son 470 gramos, o sea, medio kilo. 282, aquí lo vemos. El precio, si lo comparas, a ver, no es tampoco una locura. Hay frutas más caras. El precio por kilo es de 5,99. El tema es que comparado con otras frutas más tradicionales, pues sí que es un poquito más caro, vale, en comparación. Y ahora llega una cosa, que yo de verdad tengo debilidad absoluta. Es una cosa de Mercadona, que es de mis productos favoritos de Mercadona. Es este pan, que esto a mí me tiene el paladar conquistado. Este pan, así tipo húmedo, que es pan de centeno de Mercadona, es 82% integral. Yo empecé a comprarlo por arriba, porque es 82%, ahora si queréis leemos los ingredientes. Vine por eso, pero me he quedado por el sabor. A mí este pan me ha robado los sentimientos. Este pan está buenísimo. Olor a los ingredientes, que son un poco largos. Y no es el mejor pan del mundo, es decir, un pan 100% integral, hecho en panadería y demás. Hay mejores panes a nivel nutricional. Pero es que este tiene un tipo de... es que todo está muy bueno. Es, ojo, y un matiz importante en cuanto al etiquetado, que hace poquito en Twitter vimos una duda con esto. Aquí pone que el 82% es integral de centeno. No quiere decir que todo el producto sea 82% centeno. Quiere decir que de la harina utilizada, esa de centeno es el 82% integral, porque ahora vemos los ingredientes. Masa madre, 38%. Aquí empiezan las movidas de los paréntesis. Luego ya, grano de centeno entero, 22%. Agua, malta de trigo, copos de centeno, 6,8%. Jarabe de azúcar. Se nota el sabor que lleva un poquito de un jarabe de azúcar. Está así como un poco meloso, melodramático. Copos de avena, harina de trigo, sal, jarabe de caramelo. Este ingrediente, esto lo tenía que haber leído yo antes, antes de que me empezara a gustar. Y levadura. En cualquier caso, llevo un par de ingredientes así un poco feos. De azúcares, por ejemplo, el total por 100 gramos son 3,5. Tampoco suena a locura, ¿vale? Pero sí que estos jarabes de azúcar y de caramelo y demás le dan un toque así, un dulzor. Una especie de dulzor de que esté más meloso de textura que está guay, ¿vale? Es un tipo de pan muy concreto, muy especial, ¿vale? En ese sentido, vemos un poquito lo que viene a ser un pan diferente. No es el típico pan, pues eso, que digamos que todos conocemos con la textura. Es un pan diferente. Que a mí, por ejemplo, ¿cómo me gusta tomármelo? Cojo la rebanada, lo unto con hummus o con guacamole. Esto lo uso mucho para la cena. Me hago una rebanada. Le pongo hummus. Le pongo, yo qué sé, atún, pollo. Esto se lo puede usar con lo que sea, con hummus, con guacamole. También le puedes poner tomate cherry encima. ¿Con qué más hago yo esto? Le pongo una loncha de queso cheddar. Cheddar no, edam. Y yo qué sé, con lo que pillo. Si es que está bueno con todo, ¿no? En ese sentido, pues ya os digo, no es el mejor pan del mundo. Si lo ves en mercado, no se lo he probado. Podéis perder los ingredientes, pero es que no es ninguna locura. El azúcar que tienes poquito y es bastante interesante, ¿vale? Tampoco para que sea la fuente principal de pan o de hidratos de tu dieta. Pero bueno, un recurso más puede estar guay, ¿no? Bueno, la parte de que no lleva frío ya está cubierta. Vamos a enseñar lo que tiene frío. A ver cómo lo hago. Continuará. Continuará.